¡Vamos tío Rodolfo! ¡Vamos tío Rodolfo! Voy a contarle la historia del tío Rodolfo Es un personaje del barrio muy particular El médico ha dicho que tiene una cosa muy mala Está tan tranquilo y es justo una palma Y el pobre Rodolfo no puede parar Menuda marcha que tiene el tío Rodolfo Cuando se trata de una fiesta no tiene final Siempre acaba con la lengua toda trabada Que casi no se le entiende nada De duras penas parece cantar No me toquen las palmas que me coloco No me toquen las palmas que lo que no No me toquen las palmas que se lo que no El tío va siempre como un amorto Que no es mal surso de la ciudad No dormí para allá que mañana hay que trabajar No dormí para allá que mañana hay que trabajar